hola 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 chicas cómo están espero se encuentren bien bueno voy a hablar sobre este tema que lo veo sumamente importante a un error médico no o vamos a decir que le da una respuesta a uno errónea prácticamente gracias a dios que no pasó mayor con varias personas que tengo aquí para que ustedes chicas tengan un poquito de precaución cuando vayan al hospital hacerse un chequeo una persona bueno la primera persona que voy a hablar no puedo decir nombre porque es la privacidad de la persona simplemente me dieron chance a hacer este sea a practicarlo un poco para que ustedes tengan un poquito de tomar un poquito de precaución igual conmigo lo hicieron el día de ayer con mi receta sobre mis vitaminas primeramente que nada uno va a un chequeo para que uno se chequea a ver si uno no tiene verrugas a ver si vamos a decir como un chequeo general no sangre que si uno está bien algún tipo de infección y cualquier cosa sino ahora hasta los doctores se equivocan chicas sinceramente pero desafortunadamente si usted se siente bien vamos a decirle tratando de un diagnóstico que usted cree que no está bien por eso siempre yo digo yo tengo lo personal dos doctores que me chequean de diferente tipo de clínica no es lo mismo porque porque hay unos doctores que yo no confío por los doctores perdí mi embarazo por mis doctores o sea tomé tuve tomando medicamento que no debí de tomar y qué pasa cuando no le pasa eso con usted empieza a tomar medicamento es difícil quitarlo del cuerpo es difícil no poder eliminar eso del cuerpo no voy a decir que que no es tanto usted se tiene que fijar vamos a decir si ustedes le dan una receta para tanto tiempo para que tanto tiempo me la voy a tomar que lo que cuáles son las funciones cuánto tiempo voy a estar tomando este medicamento el por qué le están dando una receta primeramente que nada y si le van a inyectar algo o si le van a poner un suero preguntar siempre yo sé que hay personas dicen ayer lo que pasa que yo no sé inglés bueno aquí en eeuu es un poco difícil pero igual también si usted va a ver un doctor a usted le pone una persona que sea bilingüe que le puede explicar que qué es lo que usted tiene bueno donde yo voy en lo general tengo es un doctor privado y tengo otro que es este público un hospital y prácticamente siempre tienen a alguien que hablan español e inglés sinceramente hay en veces que si hay gente que son racistas que prácticamente pues no 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 le quieren buscar o nomás le dicen a uno por teléfono hay una que me dijo que tuvieron una consulta que ya tuvo con el doctor bueno frente a frente pero le pusieron a alguien supuestamente hablar este para que le diga en español entonces yo digo que así pues un poquito dificultoso no igual también si usted sabe que no 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 sabe entender inglés por ir con una persona que le pueda ayudar por decirlo así no ustedes saben que ya en este hospital porque ahora vemos cosas muy 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 rara hay una persona que estaba un poquito su prueba estaba dando voy a privar la primer caso la prueba estaba dando un poquito clara todos los días se la hacíamos decir un día sí y un día no ella empezó tenía era una persona regular empezó a hacer la receta eran ya dos meses que ella no la verdad yo pues tiene que esperarte la prueba y ella puede probablemente si digo lo voy a dejar así tenía mucho dolor en la parte baja y ella pues siempre le bajaba su menstruación hay algo raro cuando usted le baja la menstruación y de repente ya no le baja usted tiene que saber que hay algo muy raro no algo está pasando no es algo que es normal la muchacha pues ya no me había escribido ya no me había puesto nada y prácticamente digo sabes que es tiempo de que vayas al hospital tanto tiempo te esperaste yo pensé que realmente pues como la gente si no me estoy yo no 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 estoy pensando que pues pienso que esa persona pues ya salió positiva y quizás no quiere decir nada o quizás de que ya me avisó pues ya ahí queda no porque hay chicas que eso es lo que hacen me hacen saber mira está rosadito luego tiene que esperarte dos o tres días quizás salió positiva y quizás pues no re muchos así así hacen no y prácticamente su prueba seguía dando lo mismo hasta me mandó varias diferentes tipos de prueba la verdad era muy clarita siempre era muy clarita muy clarita y mientras más más era más clarita la la prueba sabes que le digo que sal de dura vete al hospital si tú ves que ya tú sigues haciendo dos pruebas más de embarazo y tuve que sigue igual es necesario que vayas al hospital que te haga una prueba de sangre prácticamente cuando ella va y es una persona que nunca le ha faltado su menstruación empezó a hacerle tratamiento es lo que le digo que deben de poner mucha atención chicas no se deben de dejar de un solo doctor ella agarró y prácticamente ya tiene dos hijos este iba a ser como por decir así lo es gracias al señor que no pasó a más por eso que le digo que muchas están alertas solicitó mira me dijeron esto me dijeron el otro pero yo me siento mi viento inflamado no estoy o sea está teniendo los mismos síntomas prácticamente hay uno no se da cuenta con dolor de cabeza mareo dolor en los senos y cositas así es igual a bico a fin a preferir to go outside es like lo hacen a propósito ahora tengo grande y es un poquito difícil porque es difícil porque la persona piensa no el doctor me está dando unos estudios los estudios de sangre chica dice el leyeron negativo ella dice no me quedé con esto de decir ok el doctor porque estoy sintiendo esta inflamación en mi vientre o porque está a falta de periodo no te ha llegado tu periodo le dieron pastilla anticoceptiva supuestamente para que le bajara la menstruación por eso le digo chica que tenga mucho cuidado si usted ve que su cuerpo está reaccionando de una forma que no es normal por favor si usted que va a un doctor y le da algo que no va vaya con otro doctor no es necesario que siga mirando esa persona gracias al señor esta chica había tenido un poquito de sangrado como medio rosadito de implantación de un día no pero fue rosadito claro que pasa prácticamente ella lo deja así pensó que le iba a bajar ya estaba según comprando la planta para limpiarse y no se había limpiado bueno tomó lo que es jengibre y eso pero no vio este cuajorones ni nada de eso dice me vi como tú dicen los vídeos quizás el siguiente mes y va a tener eso no esté prácticamente ella agarra y me dice ya no sé qué hacer mira me mando me mandó los papeles sabes que vete a un otro hospital presiento que si tú no estás teniendo vamos a decir tú y tú eres una persona que te da tu menstruación algo está mal o sea la verdad el otro le dio las pastillas para sacarla disculpe estoy un poquito hoy que tengo calentura por dentro hoy y estoy haciendo los vídeos porque sinceramente es necesario no para que tengan mucho cuidado la muchacha agarra y me dijo sabes que yo siento que tengo un embarazo yo sé que estoy embarazada algo sabes que no serán cosas tuyas porque a veces que uno se imagina muchas dicen hay siento piquete esto muchas están ya eso es que se ilucinan cosas que no van no le digo no será eso dicen mira solicito sinceramente te soy sincera mi menstruación nunca falta le digo entonces hay algo raro entonces si tu menstruación nunca falta y prácticamente estás pasando por eso te 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 doy mío vete a otro hospital ella agarró fue a otro hospital prácticamente ustedes no van a creer que está embarazada le hicieron a narices de sangre salió positiva le hicieron la orina salió más clarita más oscurita y le hicieron un chequeo vaginal donde se dieron cuenta fue en el chequeo vaginal que tenía siete semanas siete semanas y días prácticamente de que estaba muy temprano y como tuvo la implantación ahí fue donde hubo el problema recuerden que si ustedes quieren saber o para que se pueda ver bien 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 el frijolito deben de dar de siete a ocho semanas prácticamente de cinco a cuatro es muy difícil pero siempre están en los estudios en la sangre pero habemos personas que no se desarrolla luego luego hay que tomar tiempo y ella ya tenía dos meses chicas vamos a decir que era para que ya se hubiera se hubiera este reflexión gracias a dios esa chica está bien ella se quedó en ese hospital prácticamente le dieron ella llevó los papeles de lo que le habían dado las pastillas antico sepia del otro lado y les enseñó pero cómo va a ser si el doctor fue un error fue un error prácticamente les digo las personas se equivocan ok los doctores por muy profesional que sean tienen sus errores ok ahora voy a decir otra cosa también go over there give me my back so I can show them my prescription y le voy a enseñar el día de ayer fui go in my room give me my bag the black bag yo le voy a decir que conmigo también cometieron eso ayer se acuerdan que yo les dije bueno voy a hablar de otras personas también el pelado el pelado el pelado ok les dije ayer que fui al hospital prácticamente se equivocaron en las pastillas prenatales que me dieron el doctor me preguntó bueno en la farmacia me preguntaron pero fue un error le estoy diciendo que cada cosa es un error y uno debe de fijarse lo bueno que yo no lo fui a pagar si no yo hubiera pagado una receta que prácticamente no era para mí que no era para mí una y otra de las cosas es no si quieres bótate o mírate por la ventana y voy a mostrar y después voy a hablar del otro caso son ya cinco casos que están pasando así una primero voy a seguir hablando después voy a mostrar mi tengo que cubrir un poquito lo que es mi información aquí y le voy a decir las hay otra persona que prácticamente fue a chequeo de papá nicolau para que le chequeen a ver si todo está bien chequeo general le dijeron que no tenía infección chicas salió que no tenía quistes y cuando esa persona tenía no sé cuánto tiempo conquiste ahí mismo le habían dado medicina para los quistes yo le digo pero sabes que debes de ir para chequeo porque empezó a hacer la remolacha y todas esas cosas le digo pues tiene que pedir una cita para dos meses para que te chequees y ya empiezas a hacer el tratamiento es necesario que tú vuelvas otra vez vamos a decir si ustedes tienen quistes mioma usted empieza a hacer el tratamiento deben de darle chance dos meses mínimo usted haciendo las cosas todos los días y poner una cita para que se chequee para ver si están eliminados qué está pasando si está reduciéndose y necesitan ir con el doctor otra vez pues la chica dice que el doctor le daba medicamento y que ya no tenía ningún fin de los medicamentos pero le dijeron que por los quistes no se podía embarazar que porque los que se estaban ahí y que es muy difícil embarazarse con quistes no prácticamente ya sabía que tenía cuatro y eran un poquito grandecito o sea tenía dos pequeñitos y dos grandecito la verdad yo como le digo empieza a hacer el tratamiento igual empieza a hacer el tratamiento para embarazarte ahí te vas a dar cuenta boom hace la cita 22 meses citó después que tú empezar y como bien a ver ni tiene que hacer la cita porque cuando tú vayas estás positiva a todas mis chicas que están acá yo les digo lo mismo y es así que siempre va a venir ha pasado con muchos de ustedes ahora ella va supuestamente el mismo hospital donde supuestamente le dieron las pastillas para que según para mantener los quistes según que con eso se le van a eliminar yo no sé la gente yo por eso me le pongo a veces los doctores entonces yo agarro y hasta le digo sabes que ya hiciste es tu cita tiene cita se hace tu cita porque la única forma que tú te des de cuenta si ya se están eliminando es necesario ella hizo su cita y pues los doctores fue a su cita le hicieron la sangre y le dijeron este se están saliendo más quistes creo como que están saliendo más quistes y luego dime una cosa como tú te estás tomando la receta de los quistes prácticamente me empieza a decir que no como tú dices tres veces digo estás segura porque hay gente que dice yo me tomo los tres vasos al día con la una cucharada de miel y la cucharada de melaza y sinceramente si usted hace las cosas correctamente bien tres veces al día a como es yo creo que antes de un mes y medio sus quistes ya se eliminan y salen positiva porque porque yo tengo experiencia tengo muchas personas que prácticamente le está pasando eso y cuando ya están positiva la muchacha tenía un retraso ella de por sí sufría de retraso como le digo es uno ya conoce el cuerpo de uno ya dice que antes no le daba de repente se le iba un mes y un mes no y prácticamente eso lo llevó a ella a ir al hospital porque vete al hospital no te es tomando vete al hospital quizás algo está pasando quizás porque también dice que iba y no entendía muy bien lo que le decía el doctor nada más le recetaba la medicina y ya tómatela así 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 y ya porque prácticamente lo que dicen los doctores nunca le dan un tiempo para decir tómate esto vamos a decir dos meses tres meses regresamos para atrás te hacemos otro chequeo vaginal y vemos cómo van procedimientos hay personas que de verdad le dan pastilla después tú regresa o ya quiere salir rápido de la gente así son como a mí me pasó el día de ayer que lo mío era demasiado lo mío es un poquito delicado y tenían que chequearme bien la presión tenía que chequearme el corazón porque sinceramente él va el estrés que yo tengo es que yo duré casi una hora aquí en el corazón porque como les digo dejé de comer dejé de hacer cosas y sinceramente ella ya era hora de que se fuera entonces pues yo la estoy deteniendo estoy quitándole su tiempo es hora de que se vayan losillos para hacer las cosas rápido miren tengo un error de la doctora que yo fui a ver ayer y es un error que quizás le pueda costar porque si yo me hubiera sacado estas pastillas el día de ayer y a mí me hubieran hecho mal porque yo tengo un soplo en el corazón no entonces estas pastillas aunque sean vitaminas aunque tengan lo que tengan me hacen mal a lo que yo tengo lo bueno que en la farmacia donde yo voy a sacarme mi medicina cosa de que nunca me la tomo porque acá están yo no me la tomo aquí están completitas ni una pero yo la agarro porque es parte de su trabajo de ello yo pues para no alegar yo lo agarro yo sé con qué mantenerme mi casa como yo tengo el soplo me va a hacer mal a mi corazón tengo que tapar déjeme tapar ok mire las pastillas que me recetaron que no son para mí son unas vitaminas que son sumamente fuertísimas o sea si yo me llevo a tomar esta vitamina me sube el colesterol hasta arriba y hasta un paro cardíaco me da entonces me dice el señor de la farmacia yo tengo un como vamos a decir usted es alérgico todas esas cosas ahí usted tiene que llenar en la farmacia que usted es alérgico todas esas cosas tienen que tener un cuestionario de usted no historial antes de dar lo bueno que el señor chequeo si no estuviera ya ahorita en el otro lado ahí está que me lo tacho dice vete y dile que te cambia esas pastillas presnatales que no son para ti ahí está marcada está por arriba porque tiene mi información entonces un error que me podía haber costado por decir así o me hubiera podido mandar al hospital yo la verdad se acuerdan que le dije que iba yo a sacar la receta y aquí otra vez me la volvió a poner a donde me envió mi receta aquí fue donde llamé vitaminas prenatales tengo que cubrir la información de arriba pero esta fue la copia de la receta y me lo tacho ahí vete otra vez para atrás a saber a ella lo que tú tienes porque parece que te dio una receta es lo que le digo y es una doctora que yo la tenía cuando yo tuve a mi hija que tiene 16 años bueno lo que le quiero decir chicas es una cosa hay en veces que usted misma va a sentir cuando le están dando una respuesta que no es si usted tiene duda y usted sigue teniendo es decir un malestar no se quede con el mismo pita lo que le quiero decir vayan a otro lugar igual también la chica de los quistes ya no tenía quistes y está positiva ok qué pasa si ustedes vienen y toman la receta de los quistes otra otra pastilla que supuestamente más fuerte para romperle malos al momento usted tomar esta esta pastilla que le va a pasar va a perder el embarazo hay muchas que cometen esos errores hay muchas que se desesperan ya quieren ir rápido al hospital no es bueno es bueno esperarse y buscar ir no darle su tiempo al cuerpo porque el cuerpo no se desarrolla luego luego lo que usted tiene es con su tiempo su paciencia y si uno mismo siente pero te dice que tú tienes esto que uno se siente o sea su cuerpo de uno usted sabe lo que viene sintiendo usted sabe lo que le hace falta uno mismo se va uno va se va dando cuenta y la verdad como yo le digo hay que tener mucha precaución hay que saber miren yo sinceramente yo digo pues es una persona que era mi partera ante como tuve mi hija ya me ayudó bastante una señora ya pero por la rapidez y la carrera de la señora me dio una receta que me podía perjudicar ahí está y eso le quiero decir que miren tengo que volver otra vez para atrás porque no es necesario que yo tome estas vitaminas pero si yo lo tomo me va a subir el colesterol porque todas las cosas que yo tengo aquí que supuestamente esta tiene no sé qué tanta cosa que hierro no sé qué es unas patillas prenatales que son sumamente fuerte para el útero pero me puede subir el colesterol me entienden entonces yo tengo historial que tengo un sopro en el corazón yo no puedo lo que es cosas que es de colesterol ahí mi mito quedó lo bueno que el señor se dio de cuenta dice sabes que ve con ella no te dio bien la red ustedes se acuerdan pero le digo pasan cosas han pasado un montón de cosas por los doctores pero hay que fijarse uno mismo y nunca dejarse siempre ustedes lo que le quiero decir con estos casos hay otros casos también igual que van y le dicen negativo y cuando la prueba está positiva o hay veces que viceversa sangre sale positiva y la prueba de orina sale negativa desde un tiempo pérense no coman ansias volver a ir o ir a otro hospital buscar dos diferentes versiones de dos diferentes personas que sepan escuchen lo que le digan aquí y escuchen lo que digan acá donde usted crea que uno siente porque el corazón la cosa corazonada a uno le dice no yo la verdad le escucho a los doctores yo voy para que me saquen la sangre yo voy porque para que vamos a decir que tengamos decir cualquier cosa pero yo la verdad no le creo nada lo que digan ellos la verdad no yo creo en mi cuerpo lo que siento cada día así que usted también haga lo mismo no se esté tomando todo lo que le están dando miren gracias al señor yo me fijé de eso y ahorita tengo la presión a millón y se me puede notar no la tengo porque prácticamente mira tuve yo metida en el hospital ahorita mismo metida en el hospital ok y estaba supuestamente empezando a tomar esto desde allí entonces vamos a suponer ella no me puede venir a reclamar porque prácticamente me dijo a mí necesito y si aquella persona que me dice nada que esto que el otro vi muchas personas que empezaron a decir cosas sinceramente señor y no te pidiendo tiempo poniéndome tontería porque prácticamente usted no mantiene mis hijos usted no me mantiene a mí usted no me da dinero entonces mientras usted no me mantiene a mí no me da dinero no son su problema usted no sabe lo que está pasando conmigo para que usted esté hablando igual aquí no estoy exponiendo cosas de mí es de cada persona cada quien vive como se le pegue la gana así que pues es importante que usted no se mete en mis business y yo tampoco me meten a usted así que a esa persona que estaba ayer hablando cosas que no tiene que hablar aquí se lo digo así que chicas tengan mucho cuidado y yo le digo que es mejor tener una segunda opción se los digo yo por experiencia porque por eso me han pasado muchas cosas y yo la verdad no me fijé y como ella la doctora yo dije agarro mi receta yo ya lo mandaron electrónicamente pero le dije el doctor sabe que dame una copia de esa vaina yo voy para allá otra vez es necesario que yo me tome esto es sumamente importante desde ayer que me la dio desde ayer tenía que empezar a tomar pero pasó esto mire un error un error que me podía haber llegado al hospital otras personas también lo mismo así que dele tiempo al tiempo si usted se hace una prueba de embarazo espérese espérese sale medio así tranquilícese porque viene saliendo en las pruebas de embarazo sale positiva y en la progresa negativa hay personas que tienen que esperar dos a una semana van les sale positiva relájense dele tiempo al tiempo ok ustedes ya empezaron a hacer esto hagan las cosas bien lo de los miomas yo tengo sinceramente un montón de personas que que no le bajaba la administración aquí un montón de casos ok chicas y que se trata de que ustedes se enfoquen bien y no ten tomando todo lo que le dan porque realmente no miren un caso otro caso y hay otro también pero muchas le dijeron que tenía clamidia que ella empezó a tomar las recetas de la para hacer si los testes cuando fue dice pues yo cuánto tiempo lo tú puedes ir a chequeo que era lo que le daban antibiótico lo mismo antibiótico le quitaron la menstruación le quitó la ovulación la chica prácticamente hizo todas esas cosas a un lado como yo le dije porque no vas a otro doctora cuánto doctor esto ha sido cuando ya fue y trató chica no tenía nada de eso sea traten de buscar segunda opción y tenga mucho cuidado lo que le recetan lo que le dicen igual también no se frustren haga las cosas bien si usted le dice tiene esto trata de buscar cosas caseras que prácticamente le ayuden a eliminar lo que usted tiene darle el tiempo al tiempo porque con medicina usted nunca va a ver una mejoría en usted se lo digo yo un besito y nos vemos en otro vídeo así que estén tranquilita tengo sinceramente miren yo hago un error del doctor y todo porque quería irse era la hora pero tengo mi chequeo yo estoy ahí cuántas horas y sin comer yo digo su trabajo quiere ganar dinero tiene que hacer las cosas bien no pero por un error ya estoy en el hospital así que tengan mucho cuidado ustedes también chicas dios me las bendiga de hecho yo iba yo a leer nomás que yo no tenía ese papel porque ese papel lo mandan electrónico no como lo envían de allá del doctor hasta la farmacia eso yo no tiene dame déjame ver qué papel te meta hablando yo sé que tenía una receta ya pero obvio yo tengo que ver que qué es lo que dice la receta no yo no voy a ser loca porque dice precaución si tú sufres del colesterol o tiene algo así sufre del corazón ahí le ponen un tiquecito en la medicina uno vamos a decir si en la farmacia saben aquí le ponen ven estos tiquecitos dicen cuidado alergia si tú sufres de no sé si lacta el colesterol alto si tú tienes esto si tú tiene el otro a ese cuidado lo único que yo iba a hacer es ponerla a un lado porque yo lo dije a ustedes yo no voy a tomar eso y de hecho yo sé con qué cuidarme y ya conozco mi cuerpo no hay más que las cosas naturales que yo hago y me siento mejor nos vemos en otro vídeo cuídense mucho y tengan mucha precaución se le quiere mucho nos vemos en otro vídeo